Chicos, bienvenidos a un nuevo video de... SuperFollow Hoy estamos buscando y investigando Cómo descargar el mod que nos permita mejorar las armaduras de nuestro personaje Bueno chicos, para algunos personajes, bueno, para algunas personas en Minecraft Bedrock Les salió una textura dañada al implantar sus armaduras Entonces, hoy vamos a buscar la forma de cómo arreglarlas Y yo les voy a mostrar cómo Primero buscan Minecraft Mops Le bajan al penúltimo porque ahí aparece Minecraft Y le dan aquí en MCPEDL4Minecraft No tiene que ser ninguno más Entonces lo instalan y con este lado le dan en abrir Le aparece esto Y pues tienen que ir aquí A buscar Y le damos en... Gui... Me... Ring Entonces le dan al primero A mí me aparece doblan porque pues ya lo tengo instalado Entonces miren chicos Entonces uno les da ahí Y lo oprimen en el icono verde Entonces aquí lo descargan en el primero Y pues bueno Acá Tenemos a Minecraft Y les voy a mostrar cómo se ve la textura sin el mod Bueno, entonces cómo se ve la textura sin el mod Básicamente se ve así de horrible Una textura muy dañada No sé por qué Moya no lo ha arreglado Pero bueno Sí, se ve la textura como si le pintaran encima En pincelazo al muñeco de azar Lo mismo pasa con todas las armaduras Pero se ve realmente de color La de diamante Pues azul La de oro Pues Dorada Y color de hierro Y plateado gris Bueno, etc Entonces Con el mod Vamos a ver Cómo nos queda Esta textura de la armada Entonces voy a hacer un pequeño corte Aquí Bueno chicos Entonces ya que estamos aquí en Minecraft Vamos a ir a Packs de Recursos Y acá les va a aparecer el mob Les dan en Mis Packs Y acá aparece el mob Entonces le dan en Activar Ahora vamos A Pues esperar que cargue Mientras que carga Les comentamos que estamos haciendo Unos capítulos de Minecraft original Espero que le apoyen Vamos en el segundo Que es la construcción de nuestra vivienda Espero que les haya gustado Les haya gustado Y dale mucho like a nuestra casita Y esperen en el tercero Que aventura Vamos a cargar aquí Y voy a hacer un pequeño corte Ok Bueno chicos Ya una vez que estamos en nuestro mundo Pues Miren como se ve Una tiene Ya está arreglado ¿Sí? Me entienden Ya no se ve feo Pero pues Lo malo de este mod Es que pues Le quita El brillo a la armadura Miren Les voy a mostrar como se ve En Tercero A ver Los vemos Acá Y pues así se ve Sin brillo ¿No? Pero pues por lo menos Ya está arreglado Sí chicos Ya se ve bien No tiene ningún error Ni nada Entonces pues miren Voy a buscar aquí Unas de estas que agrega un nuevo Y pues miren Lo que uno puede hacer en el mod Es que cuando le ponen estas cositas De una De la herrería Le pueden poner con diamante o eso Y pues brilla Entonces ya les voy a mostrar como se ve Buscan este Ponen este No me he quitado la armadura Ya me la tiro Pero primero busquemos el diamante Aquí está el diamante Acá Ponemos el diamante acá Así Por la armadura Se me dio Allá Y la mitad Listo Entonces Uy Ya se está haciendo Aquí Mejor Le ponemos el casquito Le ponemos esto Y lo ponemos esto Ahora lo ponemos esto Y lo ponemos esto Y lo ponemos esto Y lo ponemos esto Listo Ahora lo que hace el mod Miren Si ve súper papá Que brilla Si De noche Debo que De noche Nos sirve Para ver nuestro avatar Y miren Y miren aquí Brilla Si ven chicos Les dejamos esa información Para que lo hagan con su personaje Y se diviertan jugando Minecraft Esperen el capítulo 3 De nuestras aventuras con Minecraft original Dale mucho like Y suscríbete al canal De Super Pablo Bien Play Y se ve en primera persona Y esto chicos Así terminamos este video Espero que les haya gustado Nos vemos en otro taller Chao Chao Y un buen esplendor Mira esto Yuju Chao 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 Chao